La Estación de Bomberos de Jalapa, además de cumplir tareas de sofocación de fuego, realiza labores de prevención. Entre ellas, está concientizar a la ciudadanía sobre el manejo de tanques y revisión de instalaciones de gas. Tenemos alrededor, al mes vamos a llamarlo así, alrededor de unas 90 fugas de gas. De esas, sí es bastante, pero de esas 90 fugas, vamos a llamar con 30% es del tanque de gas y las demás, pues son de lo que ya hablamos anteriormente, como que es el boiler, la instalación. Carlos Mejía, primer oficial del Cuerpo de Bomberos, explicó que en las cocinas no se debe usar mangueras de conexión al tanque de gas, pues en la mayoría de las veces, por los años, se rompe y se ocasionan fugas. Es muy importante mencionar que las fugas de gas que nosotros los bomberos recibimos aquí en la estación no siempre son de los cilindros, en ocasiones son de instalaciones, son de estufas de gas o en los mismos boilers. Entonces, se les invita a que contraten un fontanero, una persona que esté capacitada para ello, para que le revise ese tipo de instalaciones, como lo son la instalación, los que tienen estacionarios, hacia la estufa, los boilers, las estufas, y también es muy importante ocupar material de cobre en la tubería. En cuanto a los tanques de gas, son puestos en patios en donde muchas veces amarran a mascotas, ponen macetas, pasan aguas del desagüe o se ponen en barrancos. Y en esos momentos vulnerables es donde las unidades se rompen y el contenido causa intoxicación o incendio. La recomendación del oficial de bomberos es que en el caso de tener fuga de gas, cierre el tanque, llame a bomberos directamente a la estación para que los traga fuego, obtengan la dirección correcta a la emergencia. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.